Cada pasión es única y todas son bienvenidas. Amstel, sponsor oficial de la Colmebol Libertadores. No es solo un campeonato, es la búsqueda de la gloria eterna. B-Win, patrocinador oficial de la Colmebol Libertadores. ¡B-Win, patrocinador oficial de la Colmebol Libertadores! ¡B-Win, patrocinador oficial de la Colmebol Libertadores! ¡B-Win, patrocinador oficial de la Colmebol Libertadores! Para este partido, que es la segunda salida en Copa Colmebol Libertadores. Y tiene un banco de lujo. Ahora, en el banco vemos el regreso del número 10, de Cariaco González, que había tenido un problema y lo había alejado del campeonato colombiano, y del arranque de la Colmebol Libertadores. Leandro Rey, de Argentina, el árbitro del partido, el grupo arbitral todo argentino para este partido, de Copa Colmebol Libertadores. Y el VAR, a cargo de Hernán Mastrangelo, también de Argentina, en la VAR, el Pablo Dóvalo, de Argentina. Hay un asistente, que es Abraham González, de nuestro país, de Colombia. Un partido complejo, Osvaldo, muy complejo. Los dos son ganadores, los dos vienen con aire en la camiseta. Junior ganando de visitante, universitario ganando de local. Es un equipo nada fácil para Junior, un reto realmente bastante grande. Y ya vamos también a confirmar la nómina del cuadro visitante. Nos vamos con el sorteo. Bueno, ahí Corzo y Vaca, la foto de Rigol. Y parece que tomó pelota Junior. Acá va a ver la postal. Y así sale a la cancha la crema, Pacho. Sale con Britos en el arco. Aldo Corzo, Williams Riveros, el paraguayo. Y Marcos Arabia, es el 3 de fondo. Porto Carrero y Andy Polo, el ex millonario, va por las bandas. Jorge Murgarra. Rodrigo Ureña, el chileno, que estuvo en Colombia, estuvo en el Tolima, estuvo en el América. Martínez Pérez Guedes, el argentino. Y arriba, Edison Flores. Ah, nos acordamos de Orejita Flores. Fizió el gol a Colombia para liquidar 1-0 un partido dificilísimo en este estadio, en el Metropolitano, después de una jugada de Cristian Cueva. No nos olvidamos de ese gol en el 20-22. Y José Rivera es el que completa el grupo ofensivo del equipo de Fabián Bustos, el técnico argentino. Ahí lo vemos a Mane. El papá de Luis Díaz. Sí, ahí está Don Mane en el estadio. Y lo vamos a saludar rápidamente a George Michael de la OZ en la parte baja del Metropolitano. Hola, George. Buenas noches. OZ Valpacho, el abrazo especial. Feliz noche para todos. No solo duelo de equipos que acaban de ganarse en esta primera fecha, sino también la curiosidad que es un duelo del centenario, por decirlo así. Este 7 de agosto, ambas instituciones estarán cumpliendo 100 años y esperando que esta noche también nos pueda regalar un hermoso partido. Perfecto. Ahí el dato de George de la OZ que estará en la parte baja. Duelo de líderes y también duelo de campeones, porque universitario y campeón del fútbol de Perú Junior, el actual monarca del fútbol profesional colombiano. Aquí el llamado a detención del árbitro Rey con Mele. Y obviamente se va a cumplir el minuto de silencio ya habitual en la Comebol Libertadores en homenaje a Osvaldo. ¿Se va a cumplir? Sí. A ver. Pero así que no. Bueno, el silbo a Tazo de Rey y aquí en Barranquilla nace una nueva esperanza. Ya juegan Junior y Universitario. Estamos junto a Pacho Vélez y George de la OZ compartiendo con ustedes la Comebol Libertadores. Segunda fecha de este grupo B que enfrenta ahora el tiburón frente a la crema. Aquí va saliendo pantalla abajo Gabriel Fuentes. La pelota atrás ahora para el control de Brian Ceballos arrancando apenas el partido. El toque ahora para que la tome Jermaine Zidane Peña. Así juega Junior de entrada. Primero segundos aquí en Barranquilla. ¿En dónde? El que gane se va a poner en lo más alto del grupo y va a sacar una diferencia importante. Con relación a lo que resta. Junior que enfrentará este partido en casi después. Va a recibir nuevamente en el Metropolitano a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La salida de Peña. Abierto está Walmer. A jugar otra vez desde el fondo con Santiago Mele. Aquí el toque del uruguayo. Y George me da la impresión de que la cancha la regaron bastante. La regaron bastante durante la tarde y a falta de 10 minutos también para Carrente. El compromiso también fue regada. El toque por el medio de Chará abriendo la pelota para Fuentes que viene de marcar en Brasil el envío de Fuentes. Al otro lado para que la tome Enamorado. Ahí va tocando la primera pelota. José Enamorado que va con la diagonal por dentro. La marca de Ureña sigue Enamorado. El control total de Junior en la pelota en el arranque. Allí la deja Chará. La pelota para Cantillo. Nuevamente con Jimmy. Ya pico Walmer. Ahí va esperando Pacheco. Otra vez con Chará. De vuelta con Cantillo. Maneja Junior. El cambio de lado es bueno. Ahora para el control de Fuentes. Allí la toma Gabriel. Pica Caicedo. La tiene Gabriel Fuentes. Espera Deiber. También viene Vaca. El control del 70. El paso atrás para Cantillo. Nuevamente para Vaca. Buena jugada Vaca. Vaca que quiere pegarle. La deja para Chará. No sacó el disparo. Ahora para Enamorado en el borde del área. Y allí ya se hace Indocable. Enamorado. Enamorado con la pelota. Saca el centro por bajo. Viene rechazando la Sarabia. Será tiro de esquina. Y arrancó con todo el partido Pacho. Sí. Con todo. Con buena movilidad. Con un Junior que entiende. Que los movimientos de afuera hacia adentro. Y las interacciones rápidas. Pueden destruir esa zona de 5 en defensa. Que tiene Universitario. Ahí la imagen de Vaca. Va a venir el córner. El llamado a atención de Rey. Con Vaca. Y allí con Murrugarra. Que es novedad en la crema. Que tiene un invicto importante. Que ya lo vamos a estar repasando. Va a cobrar Chará. Jimmy para levantar la pelota. Se viene cerrando. Salta Riveros. Complementa ahí Oreja Flores. Juega ahora. Allí Rivera. La va buscando Pacheco. La devolución de Walmer. Para que la venga tocando Santiago Mele. Arrancando apenas el partido en Barranquilla. Espera Fuentes. El pase para Jormain. Jormain Zidane Peña. El toque aquí del central. Nuevamente con Walmer Pacheco. Abre sus brazos. Se llega a la espera de la marca. El jugador Murrugarra. El cambio de lado. Por parte de Jormain Zidane. Para el control de Brian Ceballos. Acá está el central. Que ha recibido la oportunidad. Tras la lesión de Manuel Rivera. Atrás otra vez con Santiago Mele. El arquero Charrua. Que vuelve a jugar con Jormain Zidane. En apenas el arranque del partido. Y que esperar. De momento. Tanto de Junior como de Universitario. Pacho. Bueno. De Universitario. Un equipo que le va a poner baja velocidad al partido. Que se detiene más en estudiar a su adversario. Repito. Juega con cinco en el fondo. Un trigo en la mitad de la cancha. Uno de los dos delanteros. O Flores. O Rivera. Desciende para ayudar a esa línea de tres. Un equipo muy comprimido. El peruano. A sabiéndote la capacidad individual de Junior. Aquí el toque para Víctor Cantillo. Maneca Junior. El balón nuevamente para Peña. Lo viene molestando Rivera. Atrás el toque para Mele. Saliendo Ceballos. Abierto está Didier. Por el medio llega Cantillo. Todavía no tiene panorama en este Junior. Acá la pelota para Didier. Se le pinchó el balón. Y será lateral para Universitario. Ahí llama gente Arturo Reyes. El entrenador al servicio de Junior. Recientemente estuvo de cumpleaños. No, George. Estuvo de cumpleaños hace pocos días. Es un entrenador bueno. Hasta el momento Osvaldo. El único entrenador costeño que ha conseguido una liga con Junior. Bastante complicado. Se le ha sido para los entrenadores costeños salir campeón de liga con el cuadro Barranquillero. Aquí el balón para Enamorado. Y viene Junior. La pelota para Walmer Pacheco. Y espera Baca en el área. La tiene Walmer. Allí el control de lateral. Atrás para Enamorado. Que controla la redonda. Ya se abre Cantillo. Atrás espera también. Por el otro lado Fuentes. El envío al área. Baca que la lucha. Caicedo que la peina. La busca Fuentes. Fuentes ante la marca de Polo. Fuentes que quiera sacar el centro por bajo. Pelota mancita al poder de Britos. Y se queda con ella el arquero argentino. Justamente la imagen de Fabián Bustos. El técnico argentino. Britos es uruguayo. Así que mucha influencia del sur del continente en el equipo de Universitario. Para atacar al cuadro peruano. Junior plantea de entrada a una pareja por una banda. Que es la de Walmer Pacheco y Enamorado. Aquí la va buscando Andy Polo. El rebote de Oreja Flores. La va quedando Didier. Chará. Ahí viene a la marca también. Andy la va dejando para Oreja. Flores y la pelota Edinson. Tocó para Andy Polo. Ahora aparece Martín Pérez. Edes. Edes por bajo. Viene Ceballos a recuperarla. Sin falta dice Rey. Y ya la toma Jimmy Chará. A ver si Junior activa la salida. El pase ahora para Walmer Pacheco. Ahí la recibe Walmer. Más arriba para Vaca. Vaca por el medio. Rebota en Walmer. Balón por el medio para Pérez Guedes. Que la quiere cambiar. En donde aparece el segundo Porto Carrero. No le pudo llegar a la pelota el ecuatoriano. Y será saque de mando para Junior. El corazón de la recuperación de este equipo es de Murrugarra y de Guedes. Ellos dos son los que comprimen en la mitad. Hay un hombre que salta de ahí que es Rodrigo Ureña. Porto Carrero y Andy Polo parten de atrás hacia adelante y viceversa. Cuando se tiene o se pierde la pelota. Chará. Que va robando ese balón. Viene Jimmy. La pelota para Fuentes. Fuentes que quiere enganchar. Recupera Murrugarra. Aquí traba el número 23. Viene Caicedo. La pelota servida. Allí para Aldo Corzo. Tocaron para Pérez Guedes. Bien la marca de Fuentes. Será lateral para el universitario. Y la imagen de Gabriel. Viene de marcar en el partido ante Botafogo. Ahí en territorio brasileño. La imagen de Andy Polo. Para coronar de lateral. Ya lo hace Andy. Ahora el balón para Rivera. Patuche. Rivera. Quiere pasar entre dos. Caído ante la marca de Ceballos. Nada. Ahí se rey. El toque para Didier Moreno. Y un uno que sale desde el fondo. El envío para Debe Caicedo. Anticipa Corzo. El rebote para Fuentes. Ahora Cantillo que la vaca de pecho. Atrás para Ceballos. Viene a molestar otra vez Rivera. El rechazo de Ceballos. La pelota que queda algo dividida. La termina bajando Murrugarra. Salta Víctor Cantillo. El control de Chará. Otra vez para Víctor. Espera Ureña. Pasa Walmer. El enganche del 24. Y se levanta el público en el Metropolitano. Walmer por el medio. Acá está Chará. Espera Didier Moreno. Volver a jugar con Víctor Cantillo. La obligación. Eso hace el magdalenense. Atrás. Para Jermaine Zidane Peña. El toque de Brian Ceballos. Saliendo Bennett Junior sobre 7 minutos. Cantillo. Allí aguanta. Víctor Danilo. ¿Tocará con Fuentes? Esa es la pregunta. No. Atrás. Nuevamente con Ceballos. Todavía no viene a presionar ni Flores. Ni Rivera. El que sale a la marca. Pérez Guedes. El balón le pertenece nuevamente a Walmer Pacheco. El control de Walmer. Atrás para Didier Moreno. Maneja Junior en la zona media. Cantillo una vez más. Abierto. Está enamorado. Juega por bajo con Deiber. Caicedo para Fuentes. Y espera Vaca en el área. Pasa Caicedo. Malpase. La recupera Universitario. Pérez Guedes. Atrás para Andy Pueblo. El control de Andy. Apretado por Caicedo. Juega arriba. Quería Rivera. Anticipa Ceballos. El rebote le quedó a Cantillo. Ahora sale con Walmer Pacheco. Y espera enamorado. Recibe el 99 en telemarca de segundo por Dos Carreros. Acá la tiene enamorado que va a proponer el duelo. Y seguramente le va a ganar. Enamorado quiere pasar. Enamorado que aguante. Enamorado que traba. La pierde con Ureña. Recupera bien la pelota del chileno. Se planta Ureña. Falta en ataque. Y tiro libre para Universitario. No hay que abusar. Si Junior abusa va a perder. ¿Qué hace bien el cuadro peruano? Los doblajes de marca. Inclusive a veces no son dos. Son tres. Vienen a ayudar. El uno ataca al hombre que trae la pelota. El otro hace un respaldo muy cercano. Y el tercero está para una cobertura un poco más lejana. Pero de igual manera para bloquear. Por eso este hombre que ustedes ven en pantalla. Tiene que jugar a la simplicidad. Claro que la velocidad y la habilidad sirven. Pero tiene que ser más simple. El envío arriba. La va luchando Pérez Guedes. El rebote ahí para Zidane Peñas. Alta Víctor Cantillo para controlar la de pecho. El toque ahora para Jimmy Sara. Que la tira arriba para Vaca que está habilitado. Veremos si llega Carlos Arturo. La marca de Sarabia. Se planta bien Sarabia. Rebotado en Vaca. Correcto en línea. A pesar del reclamo de Carlos Arturo. Y será lateral para Universitario. Impresionante lo que corre Vaca, ¿no? Sí. Uno piensa que un jugador a esa edad. Sí. Pues no va a estallar de esa manera. Pero en tramos cortos. Ver a Vaca es un deleite. Porque cambia de ritmo. Y tiene una velocidad impresionante. Parece de 26, 27 años. ¿Cuántos goles lleva en la campaña Vaca, George? Hasta el momento lo que es por liga. Seis tantos. Hay que sumarle también el gol que fue en la Superliga. Ante Millonarios. Y hasta el momento dos goles en Copa Libertadores. Perfecto. Ahí atento George Michael de la Osa. Todo el seguimiento de los jugadores de Junior. Me imagino de segundo Porto Carrero. El ecuatoriano. Con ustedes, Sarabia. Que va a jugar de fútbol con las manos. Yo me he hecho esta pregunta varias veces. No sé, muchachos. Ustedes o nuestros televidentes allá en casa. Que están viendo el partido. ¿Cómo hace un jugador que tiene esa cantidad de trencitas para cabecear bien? Bueno, yo todavía no tengo trenzas. Así que no se puede responder, Pacho. George de la Osa hizo hace poco una. Yo le dije, quíteselas. Pero es una buena pregunta. De pronto hasta te amortigua el peso del balón. De pronto. Puede ser. La salida de Zidane Peña. El toque ahora para Walbert Pacheco. Juega en corto Junior. En apenas 10 minutos de partido. 0 por 0 la historia. En el arranque. De la Comebol Libertadores aquí en Barranquilla. En una nueva edición. En la casa de la selección colombiana. La tiene Víctor. Cantilla y el cambio de lado. Quedó corto. La mide bien Porto Carrero. Que la bajó de pecho. Viene segundo. Aquí empieza a tocar Universitario. Que se quiere tomar un poquito de confianza. Va Porto Carrero. Abierto. Espera a recibir la Rivera. Aquí el control de la once. El pasa atrás. Ahora para Sarabia. Lo espera aquí a Rivero. Ahí está Williams. El paraguayo que la devolvió para Sarabia. El control de Marco. Pelota elevada. Allí para que la lucha de Rivera. Salte primero Germain Zidane. La lucha arriba. Jimmy Chará. Va por ella Ureña. Traba al chileno. Le quedó la pelota a Martín Pérez Guedes. Y se va a Universitario. En este. Y abierto está Andy Paul. El remate de Pérez Guedes. Mordido. La mide de Germain Zidane. Y será saque de arco para Junior. Tiene argumentos el cuadro peruano. Cuando sale viajan juntos. Viajan casi todas las líneas. Mantienen una simetría para no abrir espacios. Porque saben que Junior los puede lastimar. Pero el cuadro peruano hace un trabajo interesante. Y Guedes, el argentino, acaba de mostrarnos que el camino de ellos es atacar en bloque y con paciencia. Aquí el balón para Enamorado. Envío Largo. Le gana bien allí Rivero. El toque por fuera. Ureña que juega por bajo. Aguanta. Allí Rivera. Sin falta. Dice Rey. El toque de Cantillo. Arriba para Vaca. Se le quedó la pelota. Ya la tiene Murrugarra. El toque para Pérez Guedes. Ahí está Martín. El pase para Andy Poglo. Ahora en medio otra vez. Rodrigo Ureña. Toca al examérica y Deportes Tolima. El exmillonario es Andy Poglo. Que la entregó para que venga saliendo por línea de fondo. Aldo Corzo. Acá está el paraguayo Rivero. Por el medio nuevamente. El envío. Larguísimo para que la mida Edinson Flores. Veremos si llega Oreja. Oreja ante Fuentes. Termina ganando Elsa Mario. Y será saque de arco para Junior. Ahí la imagen de Gabriel. Ya juega en corto el tiburón. Viene saliendo Santiago Mele. Ahora para que la toque Fuentes. Con paciencia Junior en esta. Atrás para Ceballos. Viene a molestar Rivera. Rivera que viene a marcar doblete en el partido. Ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Aquí recuperó Cantillo porque se iba metiendo Junior en un lío. Cantillo la entrega para Deiber Caicedo. Maneja el ex Deportivo Cali. La tiene Caicedo. Nuevamente para Cantillo. El toque por parte de quien jugase también en Deportivo Pasto. Chará al medio para Didier Moreno. Nuevamente Jimmy. Este es Walmer Pacheco. Espera enamorado. Atrás para Chará. El cambio de ubicación para encontrarlo ahora Fuentes. Que metió el pecho. Ahí la tiene Gabriel. Afrente está Pérez Gévez. Fuentes. Didier Moreno. Walmer Pacheco. Espera enamorado. Walmer. Ya una galaxia muy, muy lejana. Se fue esa pelota. Saque de arco. Los cambios de dirección de un lado hacia el otro son una muy buena idea. Ante un equipo tan encapsulado como lo es el conjunto peruano. Pero la jugada requiere de otros elementos. Un poco más de vivacidad. Un poquito más de movilidad. El arrojo que tiene enamorado en las gambetas más próximas al área. Y hay una zona todavía que no se ha activado. Que es la zona de Fuentes y de Edbert Caicedo. Aquí saltaba Didier Moreno. Le va quedando la pelota a Walmer. Atrás para Jermaine Zidane Peña. La salida. Pantalla abajo con Gabriel Fuentes. Cerquita está Arturo Reyes. Caicedo. Viene la marca de Andy Polo. Recorda el 20. La tiene Caicedo. Atrás. En donde está Ceballos. Hace sombra como puede Rivera. Mele. Y vuelve a salir Junior por la banda. Solo está en el medio Didier. No lo vieron. Y por eso hay que volver a empezar. Nuevamente. La tiene el uruguayo. Mele George. Que tiene una historia importante con Junior. Por lo menos en contra. No en Copa Libertadores. Más que todo lo que puede hacer en Copa Sudamericana. Lo enfrentó con lo que fue en su momento. Con unión de Santa Fe. Lo que ofrece recordado cuatro gols por cero acá en la ciudad de Barranquilla. E incluso atajándole también un penal. Lo que fue en su momento a Miguel Ángel Borges. Y también enfrentando por Copa Sudamericana. En su momento atajando para Plaza Colonia. La salida de Walmer Pacheco. Va Junior sobre esta. Viene Walmer que le puso velocidad. La tocó para Enamorado. Y la pide Walmer otra vez. Se la dieron a Walmer. Ahí está Pacheco. Nuevamente para Enamorado. ¿Qué va a hacer Enamorado en esta? Abierto. Está Fuentes. Enamorado que confía en su gambita. El rebote para Walmer. Walmer. Pacheco pasó por bajo. Fuentes. Balón por el medio. Buena pelota. No llegaba Caicedo. Era buena la intención Pacho. Y será saque de arco. Muy buena. Muy buena. Quizás faltó algo de interpretación en la jugada. Y faltó un poco de precisión en el pase. Pero miren ustedes. Hubo dos, tres pases. Una pelota filtrada. Buscando el espacio ya desocupado. Porque se balanceó hacia el lado de la pelota. Casi todos los jugadores del cuadro peruano. Y abrieron el espacio. La U. El cuadro de universitario. Prefiere replegarse. Quedar en una zona de seguridad. No avanzar mucho a menos de que sean casi todos. Y Junior comienza poco a poco. Hay que tener paciencia. El balón le pertenece a Walmer Pacheco. Viene tocando y uno sobre el primer cuarto de hora. El envío largo de Pacheco. Veremos quién la lucha. No le llegó a Chará. Salta Andi Polo. El rebote para Pérez Guedes. Que la pone otra vez en el medio. Cantillo. Fuentes. Nuevamente para Víctor. Maneja la pelota. Cantillo. Distribuye para la aparición de Jermaine Zidane Peña. Se anima. El defensor. Que la toca para Enamorado. Otra vez con Peña. A Pacheco. El control por parte de Brian Ceballos. Reclama el balón Jermaine Zidane. Servido. Aparece el defensor. Le tapa la línea de pase Rivera. Ahí viene a complicar un poquito a Mele. El control de Mele. Arriba la pelota por parte del Cuidapalos. El balón que cae. La quiere vaca. Falta. Volvía del Oxide. Que le marca el árbitro. Que volvía del Oxide. Y será entonces salida en indirecto para Universitario Deportes. Sobre 17 minutos. Casi ya Pacheco en esta primera parte. Y todavía no hay una opción clara de gol. Ni de un lado ni del otro. Ni de Junior que ha tenido un poco más la iniciativa. Mas no ha tenido profundidad. Y el rival cómodo. Conteniendo. Ocupando espacios. Matando jugadas que puedan ser prometedoras. No hay llegadas. Hasta ahora en este arranque de partido. Sarabia que la tira arriba. Para que llegue Rivera. La marca de Jermaine. Será lateral para Junior. Sobre los primeros 18 minutos de partido. Ahora George. El historial entre equipos peruanos y Junior. Es bastante positivo. Así es hasta el momento. Es bastante positivo por torneos con Mebol. Ya son 14 compromisos. 10 por Libertadores. 4 por Sudamericana. 9 victorias para el equipo Barranquillero. 3 derrotas y 2 empates. Y también es muy bueno el historial con Universitario Deportes. Este es el quinto compromiso. Los 4 anteriores. Ya es un saldo de 3 victorias para Junior. Y un empate. Sí. Ahora. De los equipos peruanos. El único que le ganó a Junior. Y que todavía no lo pudo derrotar. El equipo de Barranquilla es Melgar. Que lo enfrentó 3 veces. Y las 3 veces le ganó. Así que es. Una deuda pendiente que tiene el equipo de Barranquilla. Con el cuadro de Arequipa. La salida de Porto Carrero. Tras para Sarabia. Rebota. Enamorado. Otra vez. Lateral para la crema. Que hoy viste de oscuro. Ya después Pacho. Te voy a estar contando una historia muy particular. Acerca del apodo y el color del uniforme de Universitario Deportes. La salida de Enamorado. Que limpió el camino. El balón por el medio para Charay. Ahora Baca. Abierto está Caicedo. Aguanta Carlos Arturo. Baca tira la pelota arriba para Enamorado. Que está habilitado. El control de Enamorado. Y espera Caicedo. Solo abajo. La tiene Enamorado. Engancha Enamorado. Bien Sarabia con el corte. La pivota a la esquina. Y será córner ahora para Junior. Qué linda jugada. Bella. Primero el esfuerzo de Baca. Hay que valorarlo. Como el medio de la incomodidad. El acoso del rival. Tira el balón. Se me antoja adelantado de Enamorado. ¿Saben? Pero de todas formas. En el freno. Ahí. En ese freno. Enamorado es letal. El envío al área. La volea. La volea de Ceballos. Y pegó en el palo. Buen remate del defensor. Y acá se salva Universitario. Y quieren hacer la contrafalta. Allí de Germain Zidane. Pelota en el poste. Y asomó en la primera Junior. Muy buena. Muy buena para Junior. Aquí el local tuvo una oportunidad magnífica. El cobro que viene desde el costado. No la deja caer. Observen ustedes. Bueno, aquí estamos viendo la jugada. en donde reclama la tarjeta, el cuadro peruano, sobre esa acción del jugador de Junior sobre José Rivera. Y aquí vemos, mírenla. Obsérvenla. La pelota viene arriba sin dejarla caer. Ahí está la belleza de la maniobra. Que no la deja caer. Simplemente la mide. Le pega muy bien Ceballos. La más clara del partido. La acabamos de apreciar. El balón que reventó el vertical. Se salva universitario. Buena volea esa de Brian Ceballos. Saca de cabeza Corzo. El balón ahora para Andy Polo. Atrás ahora para que juegue Burru Garra. Salta de Cantillo. El rebote que queda suelto para que sea lateral. Ahí para Pérez Guedes. Martín que la deja para Andy Polo. Polo para cobrar de manos. Juega abajo. Acá está Edinson Flores. Nuevamente con Pérez Guedes. Atrás. En donde está Sarabia. Lo viene a presionar allí Jimmy Chará. La rechifla del Metropolitano. La pelota para Porto Carrero. Segundo que quiere pasarlo. Dejó en la vía Didier. Falta de Didier. Tiro libre para Universitario. Que tiene que apurarla. Tranquilidad para Corar Ureña. Universitario no ha todavía generado nada trascendente en el área de Junior. Junior ha sabido regresar, ordenado. Y le ha faltado mucha más explosión al cuadro peruano que todavía no encuentra ni el camino ni la sociedad suficiente como para generar algo de peligro. Va a venir el tiro libre entonces. A favor de Universitario. Pelota detenida. La va a levantar Ureña. El envío de Rodrigo. El balón que cae en el área. Rivero que la bajó. Sarabia. Travesaño. Rebote. Gol. Corzo. Gol. De Universitario. Otra vez el balón en el larguero. El rebote. Mal parada de defensa. El metal que devolvió la chance. Y Corzo que la empuja. Arrancando apenas el partido en Barranquilla. Por ahora y gracias a Aldo. Lo está ganando la crema 1-0. Bueno, la jugada tiene tres tiempos. Primero, bueno, cuatro. Primero el que lanza el balón. Ahí lo ven. Luego el cabezazo del central paraguayo. Luego el remate contra el palo. Y luego la jugada de Aldo Corzo para terminar la acción. Ahí, en ese cabezazo, donde se queda Fuentes. Y aparece Corzo sorprendiendo a todo el mundo. Y el defensor capitán, que va siempre por la derecha, termina cabeceando y mandándola al arco. Y de lo curioso, no había llegado el cuadro peruano, lo acabamos de decir. Y sin embargo, de esa acción, nace la única que han tenido. Y el 100% de efectividad. 1-0. 1-0 lo gana Universitario. George, reacciones en los bancos. Muy sereno hasta el momento, Arturo Reyes, después de recibir este primer golpe. Y qué decir de Fabián Bustos. Es la primera alegría de la noche hasta el momento. En 23 minutos, todo era molestia por parte del entramarres ventino. Que incluso le recriminaba mucho hasta los suplentes. Que una vez ya ingresando para la segunda parte, seguramente, las cosas que no tendrían que hacer ya estando en el terreno del juego. Bueno, se ratifica el gol. Y de momento, con este resultado universitario, amplía su invicto. Porque hasta acá, tiene un invicto de 22 partidos. La última caída fue el 16 de agosto de 2023. Y va Fuentes. Gabriel la deja para Caicedo. Y ahora tendrá que reaccionar Junior. Caicedo que quiere hacer el taco. El rechazo por parte de Corzo. Le va quedando el balón a Víctor Cantillo. Por el medio espera Didier. La falta de oreja Flores. La sanción a Reyes. Será tirado libre para Junior. En ese lapso de 22 partidos, son 14 victorias y 8 empates. De momento, esta es la victoria 15. Veremos qué pasa en el resto del compromiso. Aquí va Deiber. Caicedo lo marca Corzo. Caía Corzo. La va luchando otra vez Fuentes. Y el toque de polo. Lateral para Junior. No sé cuántas veces se habrán enfrentado Junior y Universitario en este lapso. Pero hace 24 años y un mes que Junior no le gana el cuadro peruano. Fue el 9 de marzo de 2000. Junior 1, Universitario 0. Camarraquilla. El envío para Fuentes. El control de Gabriel. El centro. Rivero para rechazarla. El rebote queda suelto. Anticipa Germán Zidane. Se chocaba ahí con Charay. Perdió la pilota y la robó Ureña. La robó Rodrigo. Se va recantillo. El rebote para Chará. Allí la recupera Didier. Junior que quiere reaccionar. Y pasa atrás ahora para Walmer Pacheco. Se repala Rivera. Limpia la jugada Walmer para empezar con Ceballos. Que tuvo una clarísima que se reventó contra el vertical. Aquí está Chará. Abre los brazos Didier. Otra vez Germán Zidane. Se ve Bayos. En el medio aparece la figura de Víctor Cantillo. Abierto para hacer opción de pase Walmer Pacheco. Allí cerquita Oreja. Y Rivera. Otra vez Chará. La marca de Pérez Guedes. Cantillo. Acá Fuentes. De nuevo con Chará. Se le queda la pilota y la recupera Pérez Guedes. Flores. Ureña. Buen balón, Ureña. Bueno, parecía buen balón. Y es lateral para Junior. No está sincronizado en el partido Chará. Y ha costado. Todavía no tiene un trato amigable con el balón. Le cuesta demasiado. Y creo que la pelota está tardando demasiado en llegar a los hombres a los que debe llegar. Hay lentitud. Y este es el momento no de la lentitud, sino de la dinámica. De tomar el balón. De hacer... Jugadas más eléctricas con mayor descarga. Porque, de lo contrario, el cuadro peruano está muy cómodo atrás. Bien parado. Bien cerrado. Lidier recibe la pelota. Moreno. Ahí cedo. Que quiere proponer el duelo. La deja para... Fuentes. Acá abre los brazos. Fuentes atrás para Lidier. Moreno. Al pecho de Ceballos. El control de Bryan. Maneja la pelota del central. Cantillo. Nuevamente para Ceballos. Ahí va recibiendo. Buscando opciones. Mira para acá. Mira para allá. Lo limpia a Rivero. Le limpia atrás. Ahora para Peña. La referencia también por parte de Rodrigo Ureña. Valver Pacheco. Lo viene a molestar por To Carrero. Nuevamente con Germain Zidane. El balón le pertenece a Mele. Nuevamente la salida de Ceballos. Cerquita aparece Rivera. Ceballos. Fuentes que reclamaba la pelota. Y Junior en esta. Parecen encontrar los caminos. Antillo. La toca para Chará. Se desprende Walmer. Chará no lo vea Walmer. Ahora sí para Pacheco. Pica enamorado. La devolución para Jimmy. Chará. Chará. Por bajo. Didier Moreno. Maneja la pelota de Junior. Va acá. Viene a recibir el goleador. La deja para Didier. Didier que la abre para Fuentes. Y Baca que la pide. En el centro pasado. Rechaza Sarabia. Aquí la va a buscar otra vez de pecho. Chará. Va Chará. Chará. Que enganchó el toque para Fuentes. Fuentes ante la marca de Polo. Centro por bajo. Caicedo que quiere devolver. Corzo que se durmió. Allí casi, casi lo come Fuentes. El rebote para Didier. Se levanta el Metropolitano. Cantillo con ella. Víctor abierto. Está Walmer. El balón para Walmer. La mide Portocarrero. Salta segundo. El rebote para Rodrigo Ureña. Gana primero Walmer. Le va quedando la pelota otra vez a Jermaine Zidane. Nuevamente para Pacheco. Pacheco y el envío. La pelota que pasó. Rivero atento. Otra vez el rebote. La va buscando nuevamente Junior. Ganó Chará. Falta. Dice Rey. Tiro libre para Universitario. Seguimos 1-0. Pero el reto es mantener esa intención de juego. Velocidad, intensidad, fogosidad. Agregarle más precisión en la línea de pase. Más rapidez en el momento de tratar de penetrar a su adversario. Al cuadro universitario que se ve fuerte. Que trata de resistir. Pero que se ha retrasado unos metros más. Y estar equilibrado. Porque la Uva es un equipo que tiene velocidad en el contragolpe. Hablando de esa historia entre Junior y Melgar. La victoria justamente del equipo barranquillero ante el cuadro de Arequipa. Se dio en Barranquilla y fue un 5-0. En esa acción de torneo internacional. Después Junior perdería en Arequipa 4-0. Y estuvo al borde George. En esa oportunidad de quedarse fuera. En esa oportunidad estuvo muy cerca. Fue 5-0 acá en la ciudad de Barranquilla. Parecía que todo estaba liquidado. Y terminó pidiendo tiempo después de lo que fue en ese último compromiso. En el compromiso de vuelta ante Melgar. Y este sería además Osvaldo. Hasta el momento la primera victoria de universitario en territorio colombiano. Las cuatro victorias que hasta el momento han conseguido por torneos con Mebol. Ante equipo colombiano ha sido en condición de local. Ante Independiente Santa Fe, la más reciente en Copa Sudamericana. Ahí lo analiza también George Michael de la Voz. Atento a todo lo que pasa aquí en Barranquilla. De momento sobre media hora le está ganando la U 1-0. Acá se repite la fórmula. Ureña que la vuelva a levantar. El balón que cae Didier para rechazarla. Y córner ahora para la U. Se reclaman jugadores de Junior porque en el fútbol aéreo están haciendo agua. La pelota se la levantan y se quedan. Márcalo tú, márcalo tú, márcalo tú. De acuerdo del partido frente a Botafogo. Pasó lo mismo. Se quedaron el uno pensando que el otro venía a la marca y les hicieron el gol. Ese es el punto más débil que pueda tener Junior. La pelota aérea. Defensiva. Se va a levantar el tiro de esquina. Allí espera Rivero. Rivero. El centro de Pérez Guedes. Rivero. La peinaban ahí. Y otra vez reclama el córner. Veremos qué dice Rey. Que se repite la acción desde la esquina. Sí, rebotaba en Didier. Hice otra vez tiro de esquina para el universitario. Y observen. Y generalmente el 3, el paraguayo, Williams Riveros, es el que aparece como punto de primer cabezazo para la aparición de otro más. Así fue en el gol de Corso. Ahí la espera Riveros. En el área. Rey que autoriza el cobro. Ahí está. En esa escalera está el paraguayo. Lo llama el árbitro. A decirle. No más. Cero de manutazos. Llamado de atención. Ahí pide la distancia. Pérez Guedes. Tiro de esquina. Peligroso para el universitario. ¿Qué quiere el segundo? El envío cerrado. Mele. La baja. A los guantes. Activa la salida del uruguayo. La pelota que queda dividida. Bien de Eiber para anticipar. Cantillo. El envío frontal. Bien la midureña. Recupera Rodrigo. Abierto está Pérez Guedes que venía de cobrar el córner. Ahí la maneja Martín. Atrás para segundo por Tocarrero. El control por parte del uruguayo. Al medio. Nuevamente con Pérez Guedes. Didier para trabar. La gana Pérez Guedes. Atrás el balón para Britos. Allí Riveros. Que tocaba con Baca. Arriba el balón. Salta Didier. Urugarra. Arriba va ahora Walmer. La peinaba Oreja. Le queda Germain Zidane. Peña por el medio. Cantillo. La marca de Flores. Y es tiro libre que aviva Cantillo. El toque para Ceballos. Acá está Fuentes. A salida de Gabriel. Envío de Fuentes para que la corra Caicedo. Mide Aldo Corzo. Sin problemas. Otra vez Pérez Guedes. Por el medio está Oreja Flores. Que quiere ganar con el lujo. Y ganó. Veremos si lo mide Germain. Qué buena pelota para Rivera. Y abajo está Flores. El balón para Oreja. En el área es peligroso. Bien saltó y se recompuso. Allí Germain Zidane. Rechaza Walmer. Ahora la vuelve a ganar. Burru Garra. Juega la crema. Acá el taco con lujo. Por parte de Pérez Guedes. A lo corzo. Riveros. Y ahora se toma confianza con la pelota universitaria. ¿O Pacho? Sí. Se empoderó el cuadro de universitario. Toma la pelota. Hace pases de seguridad. Tiene tranquilidad para manejar hombres que se van desprendiendo. Repito. Este no es un equipo de transiciones. Este es un equipo de bloque. Que cuando avanza, avanzan todos para, repito, guardar una distancia. Y no abrir hoyos entre una línea y la otra. A Junior no le dan espacio. Por momentos se hacen un nudo atrás los jugadores del equipo local. No la pasa bien Junior en el regreso. Andy Polo. Rechedes. La falta de Fuentes. Vigro libre para el universitario. Ahí la imagen de Gabriel. Y es falta. Ven a cobrar Corzo. El autor de un momento. De la única diferencia en el partido. Ahí está Rivera. Tengo la sensación. Sí. Osvaldo. George. Tengo la sensación de que este partido va a terminar con Cariaco González en la cancha. Aquí la regala Caicedo. Andy Polo lo engañó. Lo engañó a Fuentes. El pasa al medio. Ureña. Mele. Mele. Para quedarse con esa pelota. Progó Rodrigo. Bien por el arquero. Que activa la salida. La pelota que pica. La quería Vaca. El balón aquí para Carlos Arturo que terminó robando esa pelota. Y viene Junior que responde ahora con Enamorado. La corrida de Enamorado va Vaca. También Caicedo. Enamorado en el individual. Le ganó a Riveros. Pasó Enamorado. El paso al medio. Vaca. Esperaba esa pelota que nos Arturo. El rebote. Britos. Van a quedarse con ella. Después había falta en ataque. No le gustó para nada Vaca. Y así la analiza Pacho Vélez. Bueno, primero hablemos de la acción que luego desemboca en esa posibilidad para Junior. En donde el arquero y Vaca se entrelazan. Se chocan. No hay mala intención. De Britos simplemente se tira sobre la pelota. Termina reclamando Vaca. Pero no. El arquero fue correcto. Y el delantero también. Fue a la disputa limpia del balón. Ambos. Pero la antesala. No lo olvidemos. La antesala es una juzgada del cuadro universitario. Que toma el balón. Extiende el ataque por una banda. Y llega Ureña. Y remata y salva a Vélez. El partido, repito, en defensa lo sufre Junior. Son pocas las llegadas del visitante. Pero generan peligro. Acá está la revisión de VAR tras el primer gol de universitario. Todos habilitados. Totalmente. No tiene ninguna duda. Ninguna. Ahora, Pacho. Con relación al partido en Brasil. Es otra manera de sufrir el partido Junior. Claro, es que en Brasil Botafogo primero avanzó. Su regreso era muy lento. Muy, muy, muy lento. Inclusive a una tercera velocidad. Junior atacaba en transición a sexta. Y además el enamorado tenía todo el espacio para desarrollar el fútbol. Inclusive no hubo necesidad de pareja de ataque por las bandas. Solo con enamorado bastó por una banda. Pero aquí se necesita eso. Una mayor sociedad. Porque el rival está comprimido. El rival no deja espacio. El rival le escalona la marcación. No le brinda Junior comodidad. La salida de Britos. La pelota que se eleva. George. No hay movimiento. Nada. Precalentamiento. Hasta ahora nada. Quieto el banco. Hasta el momento solo calentamiento por parte de los jugadores. Algunos jugadores universitarios. Todos sentados en el banco suplente de Junior. Y mucha tranquilidad ya en estos momentos. Para el entrenador de universitario Gustos. Que ahora le pide también mucha calma. Al momento de salir al ataque por parte de sus jugadores. Van a levantar otra vez la pelota desde el córner. Volverá a cargar sobre el esquino universitario. Que quiere el segundo. Ahí va con tranquilidad el caso. Pérez Gueves. Ahí viene para cobrar Martín. El ex Racing y Quilmes. Va a cobrar Pérez Gueves. Pérez Gueves. El envío abierto. Sarabia que la mide de cabeza. La quiere bajar para Rivero. Salta Didier. El rebote para Fuentes. Que la tira para arriba. Veremos si va a luchar enamorado de esa pelota. Ante la marca de Porto Carrero. Segundo que la bajó muy bien de cabeza. Mete bien el cuerpo. Y juega atrás con Britos. Correcto. Porto Carrero en esta. El control por parte del ecuatoriano. El envío arriba. La va buscando Rivera. Se la bajó Germain Zidane Rivera. Que dice muchas gracias. El toque de Perequedes. Atrás para Ureña. Viene Chará. Cambio de lado. También de Andy Polo. La quería Caicedo. Aquí aparece el control. Nuevamente de Burru Garra. Andy Polo. Perequedes. Pegaba en Fuentes. El árbitro no da la ventaja. Polo al centro. Por bajo Rivera. Que se barre. Mele. Que se queda con ella. Acusa un golpe. El jugador de universitario. Y por lo menos. Es pelota para Mele. No la pasa bien Junior en defensa. Para nada. Cada vez que hay un ataque con velocidad del cuadro peruano se resiente. Está jugando totalmente descoordinado. Sin tiempo. Sin distancia. Germain Peña. Ha cometido demasiados errores. Ha dejado balones ahí al frente. Divididos. No juega con limpieza. No me ha gustado para nada el partido de Junior en defensa. Y en ataque pues tiene la limitación de que como no hay mucha sociedad. Y tiene intensidades por oleadas. Y no con constancia. El rival comienza a dominarlo. 28 minutos. Bueno. Lo siguen atendiendo a Rivera. George. Ya se reincorpor al terreno del juego. Ya también realiza un trabajo precompetitivo. Se alcanza a observar a Luis Cariá González. Que seguramente puede ser una de esas alternativas para ingresar el segundo tiempo. Ahí lo venía marcando Pacho. Lateral. Es que Cariaco en este tipo de partidos. El Cariaco en buena forma. Y esperemos que si ingresa, ingresa en su nivel. Más allá de la para. Es un jugador que interpreta muy bien en Barranquilla los espacios. Filtra bien balones. Tiene buena media distancia. Y yo veo jugadores que todavía no se han metido en el juego. Ceballos. Y pase para Fuentes. Aquí la maneja de Gabriel. Atrás para Didier Moreno. Empotrado como un central más. El toque ahora para que venga Jormain Zidane. Enamorado. Va corriendo a poquito Walmer. Nuevamente para Peña. Solo abiertos a las fuentes. Prefieren jugar con Ceballos. Cantillo absorbido de momento en la marca. Sobre el medio. Ceballos que toma la lanza. La deja para Deivre Caicedo. Que busca las sociedades. Pasó Ceballos. Acá está Fuentes. Fuentes. El envío al otro lado. Sector de Oriental para que venga ahora Jormain. Que la tira por fuera. Balón para Chará. El rebote que quedaba suelto. La va ganando otra vez. Universitario. Buena pelota de Pérez Guedes. Ureña que se equivoca en el pase. Robo Didier. La tiene Cantillo. Va Junior con Fuentes. Va Chará y va Vaca. Fuentes abierto para Chará. Recupera Corso. Traba Jimmy. Ahora Pérez Guedes anticipa ante la llegada de Fuentes. Junior termina ganando el lateral. Ceballos. Peña. El toque para Walmer Pachico. Peña Junior. Sobre 40 minutos en esta primera parte. El balón le corresponde a Enamorado. El toque para Walmer. Nuevamente para Enamorado. Enamorado. Buen balón para Vaca. Que pelota para Vaca. Vaca en el área. El rebote en Porto Carrero. Y es córner ahora para Junior. Que pelota. Me tío enamorado. Muy buena. Muy buen balón. Eso le falta a Junior. Filtrar. Y encontrar a este hombre. Que dentro del área puede ser letal. Como lo es Carlos Vaca. Levantar el córner. Chará. Le va a pegar Jimmy. Chará. El centro que se va cerrando. Saltaba Didier. Por encima. Saque de puerta. No pasaba nada. Ahí caía Didier Moreno. Será saque de arco para Obritos. ¡No! ¡No! Bueno, los remates totales. Pacho 6 para Universitario. 3 para Junior. A pesar de que el cuadro local ha tenido el 68,9% de la posesión contra el 31,1%. Lo dicho de siempre, ¿no? No es tanto tenerla. Es que la posesión, claro. La posesión es engañosa. Siempre lo ha sido. Bueno, últimamente la estadística nos permite y el seguimiento individual y el medir cada acción nos dejan ver la realidad de la posesión. Bueno, a veces no sirve de mucho. Didier. Moreno. La tira arriba para Enamorado. Enamorado que va a ganar el balón. El centro de Enamorado. Pasadísimo. Saqué de puerta. Enamorado. Tranquilidad. Le pedía a Vaca en esta. Ahí la repetición del gol. Y atento Corzo ahí. Al rebote de la pelota. Todos llegaron tarde a la... Todos llegaron tarde. Llegaron tarde a marcar a William Trivero. Llegaron tarde a marcar al del hombre que golpea en el palo. Llegaron tarde y aquí fue Fuentes para evitar que Corzo, que lo sorprendió, cabecear ahí prácticamente a Boca de Jaro. Ahí la imagen de Aldo Corzo que viene ganando Universitario 1-0 aquí en Barranguilla. El lateral de Andy Polo. Rivera. Flores. Oreja. Hizo bien el giro. Andy Polo abierto solo por Tocarrero. Robó Chará. Chará para Beber. Y ahora responde Union en esta. Va Caicedo. Se le queda un poco la pelota. Limpia la jugada. Abre con Enamorado. Recibe José. Enamorado allí. Saca el centro. El rebote. Pedían una mano. Pedían una mano. El balón le queda a Britos. Y nada, nada. Ahí se reía. Me gustaría verla porque el... La diagonal de la jugada no me permite claridad. Pero aquí ya rápidamente la vemos. No pasa nada. El hombro. El hombro. Ya. Simple. Ahí jugó ya Universitario. ¿Qué ves? Cantillo. Ahí el rebote. Chará. Salta Jimmy. Nuevamente Cantillo. Control de pecho. El número 24. Abre con Walmer. Viene Portocarrero. El toque por bajo para Enamorado. Que giró. Enamorado pasó. Buen balón para Vaca. Vaca. Vaca tiene el empate. Vaca tiene el empate. Vaca tiene el empate. El toque al medio. Caicedo. ¡Gol! 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 Cerca. Caicedo. Otra vez la pelota de Enamorado. Vaca. Deja en la vía. Abritos. El paso al medio. Y llegó el chiquitito. Están en el cierre de la primera parte. Por ahora. Y gracias a Caicedo. Lo empate a Junior en Barranquillo. No uno. Bueno. La sociedad se establece. Pacheco a la mitad. Enamorado de 10. Vaca siempre de 9. Pero Deiberg jugando por el centro para terminar la jugada. Es la mejor maniobra colectiva que ha tenido Junior en el partido. Y se fabricó muy bien. El pase de Enamorado es un pase brutal. Solamente Deiberg tenía que hacer un pase a la red. Primero golpean el palo. Para luego terminar en el fondo. Más allá del esfuerzo de Britos. Y muy bien también Vaca. Siempre exponiendo toda su humanidad para poder dar el pase. Además la clarividencia para ubicar al compañero. Lindo gol. Empató Junior. Y bueno. Nació otro partido. Lo van a revisar. Dos minutos más. Para mí es legal. Sí. Vaca está habilitado. Sí. Yo lo vi legal. Bueno. Chequeo. Dos más dice George. Cabeza pide Cantillo. Es gol. Claro. A ver. En la toma de la repe. Acá está habilitado. Pero bueno. Sí. Es que yo lo vi a todos bien. Mira. Mira las líneas. Yo en la línea lo veo finito saliendo habilitado. Esa no es la jugada de análisis. No es la de Deyla. Es la anterior. Se confirma el gol. Entonces Pacho. Dicho, ¿no? Le hace otro partido. Uno a uno en la historia aquí en Barranquilla. Ordo Carrero. Mira Junior. Junior tiene un comportamiento muy particular en Barranquilla. Cuando Junior sale del pozo, más allá de la calidad del rival al cual hay que reconocerle, el equipo crema ha jugado bastante bien, tácticamente muy ordenado, obediente y disciplinado. Pero Junior en Barranquilla ya en esta circunstancia es un equipo muy difícil de contener. Vamos a ver si lo logra. Un balón para Peña. Atrás de la pelota para Mele. Y el Metropolitano George comienza a hacer su juego también. Mucha efervescencia después de ese tanto del empate de Deber Caicedo. Y de una vez se marcó el gol. Hubo mucha conversación, incluso algunas discusiones entre Guillermo y Peña, Brian Ceballos y Gabriel Fuentes para tratar de solucionar lo que es hasta el momento el comportamiento defensivo del equipo. Ahí caía. Segundo Porto Carrero. Pacho, yo escucho Porto Carrero y me acuerdo de Pedro Porto Carrero. Sí, el ex Santa Fe. Cúcuta también, ¿no? Sí, claro. Lo tuvo pinto en el Cúcuta. También Cúcuta Deportivo. Bueno, acá. ¿Qué pasó? Bueno. Amarilla para Pérez Keves y amarilla para Beiber. Pacho, sumamos las dos amarillas. Sí, se empujaron. No sé qué pasó. George de pronto tiene... Real de grama, una mejor visión, George. Estaban discutiendo, el central lo está observando ya hace mucho tiempo y bueno, decidió solucionar el problema con una amarilla para ambos. Con la salomónica. Amarilla para... El arbitraje hasta el momento no tiene problema. El lateral que ya se cobra. Ureña que la quiere. La recupera enamorado. Viene Junior en la última de la primera parte. Enamorado que lo pone a correr a Charay. Este buena. Y va corriendo Charay. Va Charay. Va Vaca también. Y pasa enamorado. El balón en el rebote. Cortó Acevedo. La va buscando enamorado. El rebote. Pedían acá. Ahí falta. Tiro libre para Junior. Y amarilla para Riveros. Y este tiro libre tiene nombre y apellido y se llama Deiber Caicedo. Y se dan cuenta ustedes. Cuando Junior marca un gol es como si un interruptor se pusiera en on. Y aparece la mejor versión de Junior atacando. Porque se vuelve realmente un tiburón. Comienza a jugar por las bandas. Enamorado. Velocidad. Charay se conecta en esta jugada. Deiber Caicedo aparece. Es otro Junior cuando logra igualar. Y se pone adelante si le dan espacio. Durísima la entrada sobre enamorado. Alta la pierna de Riveros. Para el universitario lo mejor es que acabe rápido el primer tiempo. Viene el tiro libre. Será esto y nada más. En la primera parte ordena la barrera. Allí gritos. El portero uruguayo al servicio del cuadro universitario. Que es segundo en el cupo de Perú. Por detrás de Sporting Cristal. Allí Fuentes y Caicedo para pegarle la pelota. Rivera que se pone cocodrilo. Se acerca del final de esta primera parte. Será la última pelota en este primer tiempo. Tiro libre peligroso para Junior. Caicedo y Fuentes en la conversación. Veremos qué pasa en esta. Y Rivera. Juego cocodrilo. Podría ponerse de espaldas, ¿no? Por si la pelota le pega en la mano. Le va a pegar Caicedo. Va a venir el tiro libre. Caicedo. Por encima del arco. Será todo en esta primera parte. Se fue elevado el remate de Weber. Muy abajo le pegó. La pelota le ganó de mucha altura y no cayó como debía caer. El siluatazo de Rey. Ha terminado esta primera parte. Junior y universitario igualaron por ahora 1 a 1. Vamos a la pausa y ya nos metemos en el análisis de este primer tiempo. ¡Suscríbete! 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 Muy buenas noches. La Convebol Libertadores. Y la presentación en el Mario Alberto Kempes. De Talleres de Córdoba y Sao Paulo. Domina Camilo Rodríguez. Toca para Bota. Bota que la tiene. Engancha Bota. La termino perdiendo. Va a ir a buscarla igual ahora. Catalán. Catalán. Benavides. Lapido Ortegoza. El toque para Catalán. Va Matías. Toca a Catalán. Ramiro Ruiz Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Detalleres! ¡Gol! Ramiro Ruiz Rodríguez. La Té. Presente en el Kempes. El reemplazante de Sosa. Tiene su chance. Había malogrado aún hace un ratito. Pero ahora no falla. Define de derecha. Palo y adentro. Gana la Té. Gana 1 a 0. Acá se viene Bota. Domina Rubén. En gancho y peguele. ¡Bota! ¡Gol! 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 Como pudo Costa. La pelota le quedó a él. Al 20. Enganchó y de zurda definió bajo contra el palo. Vengan a ver. Acá está el nuevo rey. Acá está Rubén Bota. Para las delicias del Albia Azul. Para que esta serie gane 2 a 0. En el arranque de la Convebol Libertadores. Acá la va teniendo Pablo Maya. Maya para Juliano. ¡Vaga Leopo! ¡Oh! ¡Palo! ¡Oh! ¡Luciano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sao Paulo! Lo hizo Luciano. Los cambios dieron efecto enseguida. Le pegó Galopo. La pelota fue a la base del palo. Y en el rebote Luciano. Para poner. Talleres 2. Sao Paulo 1. La pelota fue a la dục. La pelota fue a la base del Falcuche. No se fue a la base del seso. No se fue a la base del palo. CO сл열. Hanverse ar absolvido por La pelota, los cambios dieron tres caos del palo. mini de la base del severity. No es así. Lo hizo. No es así. Sao Paulo 1. Lo hizo independence. La pelota. Y esto es lo mejor de la primera parte Aquí el gol de Universitario Allí el cabezazo de Sarabia El rebote en el travesaño Y atento Aldo Corzo Para marcar el primero del partido Y poner en ventaja a la U Allí en Barranquilla, bien temprano Se ponía en ventaja la visita Pero en el cierre de la primera parte Junior la va a igualar La pelota de Vaca Y el remate de Deiber Caicedo contra el poste Y adentro para poner el empate en Barranquilla Así que de momento la historia está igualada No se muevan, ya venimos Para el análisis Este primer tiempo Bienvenidos al gigante de Rosito A la casa de Rosario Central Que jugará contra Peñarol En este grupo G de la Copa Libertadores Se viene en el centro de Malcorrea Nacho del Zurdo con el centro Para que vaya a Mayo Atravesario Quintana, gol Gol, 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 gol De Central, de Rosario Central Le empujó Quintana Le empujó Quintana Central 1 Peñarol Le tiró todo encima Central en la última pelota parada Del primer tiempo Mayo y Quintana Los dos fueron a la misma pelota La cabezó el segundo marcador central La cabezó el segundo marcador central Después el primer marcador central Resuelve con una pirueta Central tiene Por la vía aérea Una artillería pesada Fijate que también estaba lateral derecho Metido en el tema Y seguramente Sandes Andaba cerca Le tiró todo encima Central en la última jugada del partido El gol es de Quintana Mítico, histórico, legendario Otra noche más de Conmebol Libertador de América En este grupo F Donde Liverpool Va a enfrentar a Independiente del Valle Casi 8 Este es Junque Quiere sacarse la marca de encima Sornosa puesta su pegada Jugada preparada Para que en la puerta Le pegue a Ortiz ¡Gol! ¡Gol! De Independiente del Valle El derechazo furibundo Quebrado la noche Partió del empeine diestro de Ortiz Con rebote mediante Que descolocó al arquero Independiente del Valle 1 Liverpool nada Le termina saliendo La jugada preparada Independiente del Valle Sacada del laboratorio De Gandolfi Se encontró solo Joe Ortiz Que tiene un buen remate De media distancia Y aquí lo termina aprovechando Ese desvío en el camino En el jugador Número 14 En Jan Rosso Termina matando al portero Lentinelli Luciano Luciano ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool De Luciano Rodríguez Un tiro libre Que dejó clavado En el piso Al arquero Ramírez El empate Ha llegado En el último cuarto de hora En la noche De Montevideo En el estadio Centenario Uno para Liverpool Uno para Independiente del Valle Estamos ante una de las apariciones Más extraordinarias Del fútbol uruguayo Luciano Rodríguez Es verdaderamente una perla Es un jugador Fantástico ¡Gol! Estamos en Barranquilla De momento Junior Universitario Empatan uno por uno No te muevas Ya viene la Comebo Libertadores Para la segunda parte Más información www.microsoft.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.